Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Vamos a hablar un poquito de Álvaro Rodríguez, un jugador uruguayo-español del que no se habla Que es canterano de Real Madrid, no mucho tiempo, pero lo pertenece al Real Madrid Castilla Y la verdad que está acaparando muchas miradas porque está a un nivel bastante, bastante interesante Y el Real Madrid parece ser que podría ser una de las grandes opciones como delantero suplente antes de Mariano Que Mariano al final no va a contar mucho y el Madrid sí que se lo estaría pensando bastante seriamente Debido a que, oye, es una de las grandes opuestas que tiene en el Valdebebas Está haciendo un buen desarrollo con 18 años y está gustando mucho en ese sentido Así que, oye, es un jugador bastante interesante de 1'93, un jugador alto, delantero centro Que ha marcado creo que 5 goles en 13 partidos, algo así aproximadamente De su grupo de segunda confederación, a segunda B, no sé cómo se llama actualmente Han cambiado el nombre Pero oye, es un gran futuro jugador que puede tener el Real Madrid perfectamente Repito, yo le daría muchas más oportunidades antes que Mariano, pero muchas más Luego habría que ver si vale o no, pero ahora mismo es que estoy segurísimo que le haría mejor que Mariano Segurísimo, debe ser un jugador así alto que para rematar de cabeza también te sirve bastante Y repito, en el Madrid sí que se lo están pensando muy seriamente Dale estas oportunidades, cosa que merece Así que, oye, es un gran jugador que hay que estar muy atento Los madridistas y seguro que nos puede dar algunas alegrías Y así, lo que nos puede dar algunas alegrías